La Ardilla Tricolor Hola amigos, me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. ¡Oh! Esa es mi colección de semillas. Estas salen de las plantas y hacen nuevas plantas. Las semillas tienen diferentes colores, formas y tamaños. Quiero acomodar a todas en estos recipientes. Las pequeñas van aquí, las largas van aquí y las más grandes van en el último recipiente. Oye, ¿te comes mi colección de semillas? Hmm, creo que es una ardilla, pero suena como un ave. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Hola Katie, ¿descubriste algo? Hola Leo. ¡Claro que sí! Parece que la ardilla que encontraste es una ardilla tricolor. Las ardillas tricolor viven en los árboles y pertenecen a un grupo de ardillas llamadas ardillas de árboles. Como ardillas de árbol, la ardilla tricolor es muy buena escalando. Sus garras curvas le ayudan a sujetarse al subir árboles. Usa su cola esponjosa para equilibrarse al saltar de un lugar a otro. La cola de la ardilla no era tan larga ni tan peluda. Es porque es muy pequeña. Debe tener cinco o seis semanas de nacida. Las ardillas de esta edad son la mitad del tamaño que una ardilla adulta. Ya veo. ¿Qué clase de comida comen las ardillas tricolor? Por lo general las ardillas tricolor comen frutas, semillas, insectos y a veces huevos de aves. Pero como la ardilla que encontraste es una bebé, tiene que tomar la leche de su mamá para crecer grande y fuerte. Las ardillas tricolor viven en muchos países del sudeste de Asia. La que encontraste viene de aquí. Entonces regresemos a la ardilla bebé a su nido con su madre, ya que necesita de sus cuidados y comida. ¡Acompáñenos! ¡Gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¿Qué estás viendo, Leo? Veo un nido en ese árbol. Tal vez es de la familia de la ardilla bebé. Vamos, amigos, hay que revisar. Esa ardilla no se ve muy gentil. Agita su cola y gorjea muy fuerte. Está intentando asustarnos. Ese nido debe ser de esa ardilla. Mejor sigamos buscando. Tranquilo, amiguito. Vamos a encontrar tu casa. Otro nido. Tal vez sí sea su casa. ¡Oh, no! Tenemos que salvarla. No puedo trepar el árbol. Voy a usar mi hélice. No, Leo. Podrías golpear a la ardilla. Mejor usa tu cohete. Tienes razón. Aquí voy. ¡Oh, no! ¡Es muy tarde! ¡Guau! Eso fue asombroso, linda bebé ardilla. ¡Qué emocionante! Pero mejor vayamos a otro lugar. Adiós, amiguita. Lo logramos. Encontramos la casa de la ardilla bebé. ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurra! Encontramos a una ardilla tricolor bebé en el jardín. Aprendimos que las ardillas tricolor suenan como aves cuando chillan. Y que son muy buenas trepadoras. Fuimos al bosque y la regresamos a su nido con su madre. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!